Te quiero Cuando el camino me lleva hacia tus brazos Cuando el destino me dice que ha llegado Cuando te nombro, cuando te espero Te quiero Cuando tu cuerpo se sube hasta mis labios Cuando los besos se tocan tan despacio Cuando te extraño, cuando te sueño Te quiero Cuando con solo una mirada me cautivas Cuando tu abrazo en la mañana me derriba Cuando te ríes, cuando te acercas amor Te quiero Cuando tus ojos se enamoran y te brillan Cuando tu pelo va enredando mis caricias Cuando me nombras, cuando te siento mío 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 Te quiero Cuando mi alma por tu alma se desvela Cuando te busco en el azul de las estrellas Cuando te toco, cuando te escribo Te quiero cuando mis ríos son cascadas por tu boca Cuando tus manos por mi espalda se desbocan Cuando te hablo, cuando me entrego Te quiero cuando con solo una mirada me cautivas Cuando tu abrazo en la mañana me derriba Cuando te ríes, cuando te acercas amor Te quiero cuando tus ojos se enamoran y te brillan Cuando tu pelo va enredando mis caricias Cuando me nombras, cuando te siento mío Mi amor Mi amor